Tiros de 3 Aquí está Zipker que es el primero que vamos a presentar hace la primera vez viene a esto que es los tiros de 3, él está ahora con los toros de Chicago en su primera temporada con los toros de Chicago antes jugó para Cleveland el mayor porcentaje en tiros de 3 en la historia de la NBA no tiene Zipker, entonces está el 45% bueno el que sigue a continuación es un formidable tirador él está con los 76 de Philadelphia y bueno por primera vez en su carrera estará aquí como titular con Philadelphia y bueno aquí tienen ustedes al campeón de 92 en tiros de 3 Dan Avaros y lo tenemos aquí al campeón de 89 en los tiros de 3 Dale Ellis que ahora está con San Antonio líder de los Spurs en tiros de 3 y el clave de niño la gente lo conoce Bia Antron que ha metido en esta temporada el 39.3 de sus tiros más bien en la historia la temporada pasada ha metido el 45% Enrique seguro de aquí viene quien personalmente es mi favorito un super estrella que juega de los Reyes de Sacramento este es Mitch Richmond al que conocimos allá en los Juegos Olímpicos de Seúl Corea el año pasado segundo lugar en este torneo y este es Derek Curry que está jugando con los Hornets de Charlotte es el líder tirador de 3 puntos en la historia de los Hornets de Charlotte quinto en el torneo de 3 del año pasado del Fuego de Estrellas y este joven es una maravilla en los tiros de distancia es de los mejores también robando la pelota y en asistencias y de los Bucks de Milwaukee Eric Murdoch este es el 3 está sentado por el 42% y en la pantalla el que ganó el año pasado el veterano de 8 campañas en la NBA que de por vida tiene un 44.2% en los tiros de 3 Mark Price campeón defensor la NBA reparte 40.000 dólares entre estos jugadores es muy sencillo hay 5 estaciones y son 3 rounds y ustedes saben que bueno van a bueno la pelota de colores vale 2 puntos como decía Enrique la color natural vale 1 punto nada más los primeros 4 avanzan a las semifinales luego habrá en ambas duelas las semifinales y si hay algún empate será lo que tiras en 24 segundos que es más o menos el promedio de una estación aquí está lo que se reparte en dinero es el mismo premio que en las clavadas 20.000 dólares al primero 10.000 5.500 2.500 y así bueno ustedes saben que aquí una vez en un evento de estos llegó a meter 25 todas las estaciones las metió el que fuera tirador de los toros de Chicago Craig Hodges y aquí vamos a empezar primeramente con Eric Murdoch un minuto comenzarán al parecer Pepe al mismo tiempo en las dos duelas así es habrá en ambas duelas en ambas canastas dos tiradores a la vez serán Eric Murdoch que está a la derecha en la pantalla de Milwaukee y Dale Ellis de San Antonio ¡Vámonos! Bueno está muy bien Murdoch ahí tienen el tiempo que falta Dale Ellis lo tenemos enfrente de nosotros Murdoch un poquito más distante empieza a tomar presión Dale Ellis ahí lo tienen ustedes en pantalla Murdoch está fallando mucho Dale Ellis empieza a calentarse de la mano ahí va y Dale Ellis está metiendo la pelota de dos puntos Dale Ellis está viendo muy bien y Murdoch está fallando mucho y Dale Ellis ya tiene colmillo de esto ya lo ganó van en la última estación le cuesta trabajo aquí a Dale Ellis ya metió bien en la la que cuenta de dos te digo que en las cinco estaciones le cuesta de dos puntos creo que Dale Ellis claramente es mejor 20 puntos para para Ellis es lo que extraoficialmente se le da y 12 para Murdoch el máximo total que pueden hacer son 30 puntos hacer cinco estaciones así está Dale Ellis tiene 20 puntos 13 Eric Murdoch aquí estamos viendo Dale Ellis las estaciones laterales le costaron trabajo las centrales muy bien empezó un poquito frío y bueno vamos a la siguiente pareja tendremos Steve Kerr por un lado de los toros de Chicago y a Dana Burroughs de Philadelphia por el otro Murdoch como que estaba nervioso seguro es un novato en su primer concurso en tiros de tres se le vio mal Dana Burroughs esta campaña es el noveno de la liga en tiros de tres encestando el 40% y ellos comenzarán en la estación opuesta a los de la ronda anterior lo que para los anteriores fue la última la quinta y última estación para Steve Kerr y Dana Burroughs es la primera un minuto dos uno vámonos bueno los dos empiezan fallando Kerr ya mete la primera Kerr mete la segunda ya metió Dana Burroughs Kerr la metió cuatro de cinco en la primera estación empieza Dana Burroughs a tomar precisión Kerr empieza a fallar Dana Burroughs aquí falla la de colores y sigue fallando Kerr Dana Burroughs también Kerr empieza a cerrar fuerte Kerr también Dana Burroughs Kerr sigue metiéndolas Dana Burroughs ya va a la penúltima estación la cinco de la segunda estación metió Kerr Dana Burroughs tiene algunos problemas y va para la última se le va a acabar el tiempo a Kerr y no va a alcanzar a tirar la cinco a Kerr se le va a acabar el tiempo Burroughs empieza a meter se le va a acabar el tiempo a Kerr y no esa ya no cuenta no contó vaya no contó la última la de dos puntos de Steve Kerr pese a ello creo que Steve Kerr va a ganarle a Dana Burroughs si pero tú sabes que no es confrontación personal 18 Kerr y Burroughs bueno lo que le faltó aquí a a Kerr fue constancia y bueno Burroughs Burroughs iba demasiado rápido contra el Rock terminó como con ocho segundos con ocho segundos antes de de los de los sesenta en 52 segundos hizo todas las estaciones los segundos que le sobraron a Dana Burroughs fueron los que le faltaron a Steve Kerr que aquí metió las cinco estaciones veanlo las cinco pelotas de esta estación que fue la tercera veanlo ahí había metido tres esta fue la esta es la cuarta y la quinta también así que de esta estación sacó seis puntos Steve Kerr que acumuló 18 así están las puntuaciones Pepe lo decía buscamos a los cuatro mejores compite por parejas pero no es confrontación así simplemente los cuatro mejores avanzan ahora en su pantalla PJ Armstrong de los Toros de Chicago del lado opuesto mi favorito Mitch Richmond de Sacramento bueno vamos a ver Chicago ha tenido muy buenos tiradores en la competencia de tres un minuto para las cinco estaciones un minuto para tirar veinticinco pelotas y aquí empezamos el primer tiro lo metió Villa Armstrong el segundo también el tercero lo falla Richmond todavía no mete ya metió la primera y tres de dos para Villa Armstrong en Mid Richmond apenas empieza a entrar a ritmo empieza a fallar mucho Villa Armstrong están bajos estos tiradores Dane Ellis ha sido el mejor van en la estación central muy bajo Villa Armstrong va a quedar hasta eliminado empieza a Mid Richmond entrar en con la mano caliente pueden quedar eliminados estos dos si andan mal no Villa Armstrong no entró en ritmo y va a quedar eliminado Richmond empieza a pelear por sobrevivir va para la última estación no bueno aquí la Richmond es el que tiene la oportunidad de pasar y vamos a ver no Villa Armstrong va a quedar eliminado vamos a ver cuántos puntos hizo Richmond el peor ha sido Villa Armstrong ¿sabes qué? pasó creo que con Richmond Richmond no metió ninguna de las pelotas de dos puntos solo metió uno bueno pues vamos a esperar la calificación de los oficiales pero Richmond se defendió Mitch Richmond tiene 12 y Armstrong tiene 8 así que BJ está eliminado y Richmond corre serio peligro de quedar fuera bueno de hecho está fuera solamente que ya está fuera que los dos siguientes fallen pasan 4 ¿verdad? pasan 4 ya está Dana Barros del Curry con 13 Dale Ellis con 20 ya está eliminado Richmond y entonces el reto para Mar Price y para Dale Curry es superar cuando menos los 13 puntos que metieron Eric Murdoch y Dana Barros y por lo pronto Mitch Richmond y BJ Armstrong ya están ya están fuera de la competencia Dana Barros y Dale Curry hicieron 13 cada uno Dale Ellis 20 y Steve Kerr 18 aquí viene el campeón defensor que es Mark Price Mark Price y Dale Curry Dale Curry juega para Charlotteson y es que Eric Murdoch es el que hizo 13 también estaba yo confundiéndolo con Dale Curry pero es Murdoch el que hizo 13 también si Murdoch y Dana Barros ese es total a superar si cualquiera de estos dos Price y Curry hacen más de 13 avanzan a la siguiente fase que serían las semifinales Mark Price esta campaña el segundo en tiro 13 Dale Curry mete la primera la segunda la tercera la falla la cuarta y la de colores la falla y Price empieza a entrar en ritmo y también Dale Curry empieza a fallar Dale Curry Mark Price ahí va y Price está metiéndola de colores cuando Curry va en la estación central ya ahí los tienen ustedes en pantalla empieza Mark Price no andan muy bien tampoco Price vuelve a fallar y falla también y esto es por la supervivencia nada más por sobrevivir en la competencia del Curry y empieza a meterlas van hacia la última estación le queda poco tiempo a Price y tiene que apurar y no va a alcanzar a tirarlas Price puede quedar eliminado campeón defensor del año pasado y vamos a ver que no sé que Price va a quedar eliminado estoy de acuerdo tal vez Dale Curry está calificado tal vez si es muy probable pero el campeón defensor seguramente va a quedar eliminado vamos a ver cuántas consiguió Price y 12 para Dale Curry así es que pasan Dale Ellis Steve Kerr Mark Price con 15 tenemos un empate con 13 Dana Burroughs y Eric Murdoch así es hay un empate en el cuarto lugar que es el último para calificar entre Eric Murdoch y Dana Burroughs y ahora van a tirar de una sola estación nada más lo que alcancen a tirar en 24 segundos Eric Murdoch y Steve Kerr Eric Murdoch y Steve Kerr son los que han empatado así es que hay un empate para sacar al otro tendrán 24 segundos y pueden escoger no sé si tengan que escoger necesariamente una laterada o del centro así están las puntuaciones se necesitan cuatro hay cinco por el empate de Murdoch y Burroughs Steve Kerr con 18 puntos van a comenzar de una esquina ambos jugadores de tanto Dana Burroughs como Eric Murdoch como tú lo decías son 24 segundos lo que alcancen a hacer este es Dana Burroughs del lado opuesto está Eric Murdoch el novato de Milwaukee este es ha habido muchos jugadores que en el la primera en el primer round de calificación se han puntos apenas pasan a la siguiente y después se les calienta la mano así es que esto lo pudiéramos ver en lo que será en la semifinal 24 segundos nada más Burroughs ya están empatados uno a uno cada quien si no van empatados los dos Burroughs empieza a meterla Burroughs va a pasar y vamos a ver Burroughs Burroughs va a pasar ya ya no lo va a alcanzar Murdoch Dana Burroughs va a ganar pasa a Dana Burroughs al siguiente creo que tiene razón vamos a ver yo lo tenía en 5-5 y luego ya Burroughs empezó a meterlo en el desempate queremos escuchar la puntuación oficial parece que Dana Burroughs de Filadelfia tuvo la mejor puntuación están empatados 5-5 y va a un siguiente desempate así es que otros 24 segundos hasta que uno obtenga la ventaja no puede haber empate puede haber empate pero si nos vamos a seguir hasta que alguien rompa el empate amaneceremos 24 segundos la misma regla que en la sesión anterior 5-4-3-2 Burroughs mete la primera 1-1 2-1 ganando Burroughs y metieron va ganando Burroughs por una Burroughs va ganando por dos Burroughs por tres Burroughs por cuatro y Burroughs va abajo por tres y va a ganar Burroughs no sé por qué ganó por tres Dana Burroughs dos o tres ¿sabes qué? pueden terminar si no han empatado no, Burroughs ganó por tres dos o tres cuando menos Dana Burroughs Dale Ellis Steve Carey y Mark Price pasan a la siguiente ronda así es que estamos aquí en el Darget Center 17.000 personas aquí en esta celebración del juego de estrellas regresamos los que avanzan a la semifinal Dale Ellis Steve Carey Mark Price y Dana Burroughs el orden en el que van a tirar es Dana Burroughs luego Mark Price luego Steve Carey y finalmente Dale Ellis en la inversa Enrique exacto orden ascendente y esas puntuaciones solamente sirvieron para detenir a los cuatro son ignoradas ahora y vaya no contarán esto que estaba ahí aquí es Derek Coleman y aquí el que compite que es Dana Burroughs él ha sido por varios años de los mejores ciudadanos de la liga el año pasado jugaba con Seattle el año pasado compitió en este torneo y no le fue muy bien es el primer en participar al resultar cuarto lugar en la primera sesión recuerden que el récord en una sola ronda es de Craig Hatches con 25 puntos 24 19 consecutivas 24 en total en el 91 que fue 19 consecutivas incereibles todo listo Dana Burroughs vámonos Dana Burroughs una sigue con una nada más bala de 2 ahí está tiene 3 puntos la segunda estación tiene 4 5 6 6 bala de 2 8 puntos la estación central 9 puntos 10 11 puntos bala de 2 no 11 puntos lleva la penúltima estación 12 puntos 13 14 va por la de 2 no va la última estación 15 16 16 17 17 bala de 2 no 17 le contamos nosotros vale él está contento porque con esos 17 que son esteroficiales sería la segunda así es 17 puntos para Dana Burroughs es la segunda mejor anotación de esta sesión y es un reto fuerte para el siguiente es la tercera 20 fue la mejor y luego Steve Care 18 Steve Care 18 tiene razón 18 Steve Care 17 Dana Burroughs su mejor estación fue la segunda es trabajo de pies si si alguna vez inicia el tiro tocando la línea de 3 obviamente es anulado todos inician atrás de la línea de 3 puntos y el campeón defensor tiene la palabra Mark Price que acumuló 15 puntos en la primera vuelta bueno vamos a ver a Mark Price esta maravilla que juega con los Cavaliers de Cleveland campeón defensor como comentaba Enrique Garay ahí están las las pero no quien se hizo ahí es todas las de una lateral así que una lateral y la estación del centro que no fueron las más de 15 para él vamos a ver si ha decidido utilizar la canasta opuesta a la cual tiró de arrapados y aquí está listo 3 2 1 1 2 3 2 2 5 6 6 6 7 8 10 y va a la central 11 11 12 12 13 14 para de 2 16 puntos y va con la penultima estación 17 17 18 puntos para de 2 18 puntos y sigue fallando 19 19 19 para de 2 21 puntos buena marca de Mark Price ahora sí la mejor de la noche es oficial 21 puntos para Mark Price llegó a a meter 8 consecutivas entre la segunda y la central exactamente esta fue la racha de Mark Price segunda y tercera estaciones fueron las mejores para este campeón defensor en tiros de 3 es cierto hay que ver la técnica que tiene el seguimiento que le da la bola después de tirarla lo que llaman el follow through los mejores 2 avanzan a las semifinales y son las puntuaciones hasta ahora el reto de Steve Kerr y Dale Ellis superaron los 17 de Dana Burrows aquí viene Steve Kerr Steve Kerr es un veterano de 6 temporadas y lleva 45% de sus tiros metidos es el que mejor porcentaje tiene en la primera en la primera ronda le fue muy bien en la primera estación y en la del centro en la tercera esta fue la mala la penúltima estación bueno Steve Kerr ya está listo metió 18 puntos que son por ahora la tercera mejor marca de la noche aunque claro ya lo cuentan y aquí empezamos en la primera estación y en el primer tiro nada nada uno dos y en la de dos cuatro puntos en la segunda estación sigue sin en meter cinco puntos tiene la de dos no lleva cinco puntos Steve Kerr seis seis puntos nada más en la central tiene problemas no tiene muchos problemas ocho puntos ocho puntos nada más no toma su tiempo no ha entrado el ritmo ahora sí nueve diez viene la de dos no va a quedar eliminado diez lleva once doce trece va a la de dos no se recuperó trece le contamos la segunda estación fue terrible metió solo una una pelota y fue de un punto así que trece puntos en total para Steve Kerr queda eliminado ya está eliminado ahora fíjate muy bien Dale Ellis tiene que hacer arriba de diecisiete para no quedar eliminado así es superaba lo que pasa es que él no tuvo ritmo los pies le cambiaban caía de diferente posición no caían exactamente paralelos a la línea de tres obviamente lo estamos comparando con lo que hizo Mark Price entre la segunda y tercera estaciones Steve Kerr solamente metió tres pelotas aunque fue la de dos puntos de la tercera de nada le sirvió tiene trece está eliminado y como Pepe decía Dale Ellis de San Antonio tiene que superar los diecisiete puntos de Dana Burrows pero hay que recordar Dale Ellis fue el mejor en la primera ronda con veinte puntos bueno aquí viene Dale Ellis eso es lo que hizo Enrique en el primer tiro en la segunda estación metió las cinco pelotas cuatro de la tercera estación y bueno Dale Ellis comenzará también del lado opuesto a Mark Price él es el más veterano de todos los participantes lleva once años en la NBA y ha metido el cuarenta y dos punto cinco por ciento de tres de por vida aquí vamos no no mete ninguna tiene que meter diecisiete si no queda eliminado no no metió ninguna de la primera estación sigue sin sigue sin meter y así que ya quedó eliminado no no ha metido ninguna bueno aquí empieza vamos a ver si alcanza o no dos dos además y ya quedó fuera ya quedó fuera Dale Ellis cuatro cinco seis y la de dos bueno ocho de esta manera ya no le va a alcanzar nueve diez y diez diez eliminado Dale Ellis a la final Dana Barros que empezó con problemas tuvo un desempate tuvo que venir un desempate y Dana Barros viene con Mark Price bueno es que solo hacías notar ha pasado que algún jugador tiene problemas en la primera ronda califica con muy poca puntuación y después mejora mucho y a lo mejor este es el caso de Dana Barros así quedaron calificados los números blancos entre Dana Barros entre Mark Price califican a la final tira primero Dana Barros después Price que es insistimos el campeón defensor y ahora va a ver hasta un volado para ver quién tira en los dos primeros vamos a hacer una pausa amigos aquí estamos en el Target Center en Minneapolis, Minnesota Dana Barros contra el campeón defensor Mark Price como ganó el volado Dana Barros dice yo me espero a que tire Mark Price primero será lo correcto no será lo correcto tirar primero él dice que no Mark opina que está equivocado en fin Mark Price será el primero en tirar y ha decidido la canasta en la cual tiró su última sesión va a empezar Mark Price mira eso fue su trabajo en las semifinales comenzó metiendo ¿cuántos comenzó metiendo? 15 son 4 vaya de las primeras 5 estaciones solo falló 2 de las primeras 3 estaciones vaya exhibición de Mark Price y aquí viene la primera la segunda la tercera la cuarta viene la de 2 ya ya metió 6 puntos nada más en la primera estación no fallado 7 puntos lleva 8 9 la de 2 11 puntos 12 13 14 15 da la de 2 17 puntos y sigue 18 19 puntos 20 22 puntos 23 24 24 y viene la de 2 24 puntos Mark Price va a estar difícil para Dana Bars va a estar muy difícil para Dana Bars aquí el público le aplaude pero en serio Mark Price 15 división 24 puntos comenzó metiendo en la primera ronda metió 15 luego 21 y luego 24 pero vaya en esta sesión metió 9 de los primeros 10 tiros incluyendo los 12 2 puntos y la expresión de Dana Bars era esta caramba que ya lo paren que paquete me dejaron bueno listo Dana Bars que paquete le dejaron ahora vamos a ver el zurdo Dana Bars que es el más bajito apenas 1.80 de todos los competidores Dana Bars hizo 13 en la primera ronda 17 en la segunda en la semifinal esto fue lo que hizo Bars comenzó mal metiendo solo dos pelotas en la primera estación después metió cuatro solo empezó dos bolas de dos puntos y aquí vamos vayas 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 uno tres tres puntos aún vive aún vive cuatro está agarrando ritmo no 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 si ya 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 está Mar Price listo apenas lleva cinco seis siete no esto suena a Mar Price ocho nueve esto es importante vaya metió once pero ya no lo alcanza ya no alcanza ya Mar Price es el virtual ganador Mar Price es el ganador por segundo año consecutivo vaya de verdad que Mar Price tuvo una gran demostración en esta final al meter veinticuatro puntos en su final que de hecho es la mejor anotación de toda la noche es el campeón en estilo de tres por segundo año consecutivo Mark Price y se lleva veinte mil dólares eso es muy bueno no hay bicampeón de verdad si por segundo año consecutivo es bicampeón exactamente recordamos que Larry Bird ganó en ochenta y seis cuando inició esto en ochenta y siete y en ochenta y ocho luego Dave Ellis luego siguió Craig Hutchins con otro tricampeonato luego Mark Price y ahora otra vez Mark Price una pausa regresamos a la entrevista Stay right back and I I'm 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 I'm